Os presento un partido que fue para todos nosotros muy especial, el partido que nos llevó a la Final Four de Estambul en 1992. Todos los aficionados de estudiantes todavía lo recuerdan. Por supuesto, los 10 jugadores de ese equipo, John Pinone, Nacho Azofra, Alberto Herreros, Juan Orenga, Ricky Winslow, el cliente inicial, Juan Aísa, Pedro Rodríguez, Juan Aguilar, Alfonso Reyes y este que les habla. Dirigidos por un entrenador que nos supo transmitir su ambición y su capacidad. Él fue el que nos juntó a todos, Miguel Ángel Martín. Yo creo que fue uno de los partidos, ha sido uno de los partidos más importantes en la historia de estudiantes, donde estudiantes veníamos de ganar la Copa del Rey. Entonces, ganar la semifinal y jugar la Final Four, pues era la ilusión de estar entre los cuatro equipos mejores de Europa. Un equipo que evidentemente nosotros en Europa no éramos nadie, ¿no? Y él era el que llevaba en su cabeza un estudiante tan competitivo, lo que siempre debería seguir siendo estudiantes. Uno de los mejores equipos de Europa. Ojalá pronto pueda volver a serlo. Recuerdo que fue un partido maravilloso, donde quedó mucha gente fuera del palacio de deportes que no pudo entrar a ver el partido. Y hoy aquí estos dos equipos están jugando ni más ni menos que acceder a la Final Four del próximo mes en Estambul. Es un gran objetivo para este equipo, estudiantes, que hasta ahora tenía solamente quizá la experiencia de algunas eliminatorias de la Copa Korak, que puede hacer historia al acceder por primera vez a una final europea. Pero atención porque está frente a uno de los clásicos en competición europea. Un equipo que siempre gana, o casi siempre, la Liga Israelí y que sabe mucho de batallas de este tipo. Por eso la primera pregunta que vamos a lanzar a nuestro compañero Juan María Gabaldá, como siempre hoy en los comentarios, será precisamente qué es lo que puede valer más hoy. Si ese ímpetu, si esa inexperiencia de estudiantes o Maccabi, que es un conjunto al que siempre, siempre hay que respetar. Buenas tardes, Juan María. Buenas tardes. Yo creo que tú has dicho muy bien que es un partido importantísimo para estudiantes, pero que hay que tener en cuenta que la tremenda experiencia del Maccabi puede ser pues algo a superar desde el primer instante. Yo pienso que Maccabi aquí tiene un partido sumamente complicado, pero que estudiantes puede entrar por la puerta grande en una fecha histórica, en una competición internacional. Nada más y nada menos que llegar a la final a cuatro de Estambul. Los árbitros son el señor Gravats, Croata y Kohler. Checo ya se va del salto inicial. Vayamos por partes, Juan María. ¿Qué te parecen los cincos iniciales de cada uno de los dos equipos? Bueno, tradicional de estudiantes y creo que un poco, en vista del Maccabi, un poco en función de lo que pasó en el partido de ida. Yo estaba revisando ahora unas estadísticas, el 72% de los puntos de estudiantes los consiguieron los hombres exteriores. Por lo tanto, pienso que el entrenador visitante, el señor Scherf, se habrá preocupado muy mucho de orientar defensivamente a sus jugadores en ese aspecto. El estudiante es el 5 clásico, con Azofra, con Herreros, con Pinone, con Orenge y con Wieslow. Cuando está ya jugando estudiantes con Azofra, Azofra con Orenge, Pinone, primera intervención de Pinone, ataque de Pinone. La falta personal señalada por el señor Gravats, el Croata. Ahí lo estamos viendo repetido. La falta personal en ataque ante Daniel. Con el balón, Jansi ha dejado para Gutz. Atención a este hombre porque el otro día consiguió una serie de lanzamientos de 3 puntos, de 4 sobre 4. Finalmente terminó con 5 sobre 7, pero es un hombre a tener en cuenta. Balón para Maccabi. Hombre, en esta jugada creo que el error del árbitro está clarísimo. Pienso que ha sido el jugador de Maccabi el último en tocar la pelota. Lo que pasa es que ha pillado mal situado a los dos, al de cola y al de cabeza. Juega ya Daniel con Gutz. Entrega Jansi. Jansi vigilado por Wieslow. Ahí está Hensel. Una irregular actuación de este hombre en la anterior jornada, no tanto de Mitchell. El rebote para Daniel y dos puntos más para Maccabi. La primera situación estratégica que veo interesante es que Maccabi no ha dispuesto ningún pivot-pivot en pista. Es decir, no está ni Mercer ni Varga. Está jugando con dos falsos pivots. Hensel está jugando de falso 4. Y Mitchell ya conocemos que es un jugador todoterreno, que prácticamente cuando tiene ganas tira hasta la camiseta. Y creo que esta es una situación que busca complicar la defensa de Orenga y de Pinone, sacándolos hacia afuera. Ha habido mientras tanto la primera canasta de estudiantes por mediación de Pinone. Gana Maccabi 4-2. Controla Gutz. Deja Gutz para Jansel. Lanzamiento de Jansel. Atención al rebote para Pinone. Ahí está Estudiantes en contraataque. El otro día lo hicieron perfecto. Wislow, Herreros, Pinone. Personal de Daniel. También creo que se puede destacar a nivel defensivo por el equipo del Maccabi, que es Jamsi el encargado de defender a Nacho Azofra. Normalmente sería una opción encargada precisamente al jugador Gutz, pero que está sujetando muy agresivamente, como hemos visto ahora, a Alberto Herreros. Hubo falta personal de Gutz. Se han señalado cuatro faltas personales a los hombres del Maccabi. Ahí está Wislow. Para Pinone. Enfrente del Hennfeld deja Pinone para Orenga. Balón para Maccabi por mediación de Gutz. Poca habitual que Orenga falle estos lanzamientos. Desde dentro de la zona, dos metros, dos metros y medio. También es poco habitual que Jamsi lance un tiro desde un lado y no toque ni canasta. Muchos nervios ahora de forma inicial. Bastantes imprecisiones. Cuesta a los jugadores de ambos equipos situarse tácticamente para definir sus sistemas. Creo que los dos entrenadores han estudiado mucho sus movimientos. A Nacho Azofra. Y la aportación individual, la iniciativa propia de jugadores como Nacho Azofra, efectivamente, en ese triple, pues pueden romper situaciones tensas como las que se están planteando ahora inicialmente. Lanzamiento de tres de Gutz. El primero que lanza Maccabi ha fallado. Estudiantes ha tomado la delantera en el marcador. 5-4. Juega Azofra. No hemos de olvidar que Estudiantes es el equipo que, bajo mi punto de vista y prácticamente estadística en mano, también podríamos decir lo mismo, es el equipo que mejor aprovechamiento hace de sus movimientos de ataque. Falta personal. De Gutz. La segunda de Gutz. Además, el árbitro croata, asumió Bergerrak, avisa como ya hizo en el partido del Real Madrid en Nantes, cuando habían jugadas de este tipo, avisaba al jugador que posiblemente le podía sancionar con una falta intencionada en las próximas situaciones, como la que hemos visto salirse de un bloqueo empujando y sacándose de encima a los defensores. A Azofra. A los atacantes, perdón. Para Pinone. El rebote a punto estuvo de ser para Orenga. Ahora, ha controlado finalmente Gutz. Juega Gutz con Hensel. Cambia para Daniel. Jamsi. Tuvo una irregular actuación en el partido de hace dos días y Daniel va a perder el balón. Ahí está Silicert. Como siempre, con su palillo en la boca, no lo abandonará durante todo el partido. Ahora hace un relevo, precisamente, el entrenador. Quita a Jamsi, lo sitúa sobre Herreros. Y deja a Gutz defendiendo a Nacho Azofra. Una situación un poco más clásica, digamos. Con lanzamientos de tres y el segundo triple convertido para Estudiantes. El segundo triple y, además, curiosamente, uno para Azofra y otro para Herreros. Y los dos defendidos por Jamsi. Que se está llevando, pues, la situación negativa en ese aspecto. Estuvo muy irregular el otro día. No metió demasiados puntos tampoco. Es raro verle de esta forma a él. Vaya lanzamiento que ha convertido ahora a Hensel en el segundo que intentaba en este encuentro. Juega Wisslow. Ocho a seis todavía para Estudiantes. Es Herreros, abre para Pinone. Orenga. Orenga con Herreros. Marcado, precisamente, por Jamsi. Ha metido la mano Gutz. Atención a este hombre porque es uno de los puntales de Maccabi. Jamsi. Jamsi. Cualquier balón perdido, cualquier, cualquier balón perdido en un partido de esta envergadura supone prácticamente y de forma inmediata una canasta fácil del equipo contrario. Está jugando Azofra. En el partido del otro día el encuentro se mantuvo al principio igual que hoy, equilibrado. Y fue Estudiantes quien poco a poco fue imponiendo su ley en el encuentro. Pinone deja para Orenga. Lanzamiento de Orenga desde la posición anterior. Ahora sí acertó. Eso es. Yo creo que es uno de los mejores tiros que tiene Orenga. En esas posiciones, además frontales, puesto que en caso de fallarlas le permite muchas veces legar con opción a un posible rebote a su tiro errado. Y yo creo, insisto, que es uno de los mejores lanzamientos que tiene Orenga. Canasta de Michel. Este hombre pasa por ser de los más regulares en el Maccabi. No vamos a descubrir a este jugador cuando precisamente lleva el aval de ser uno de los mejores en la liga italiana cuando participó en ella. Azofra. La personal de Gutz. De Hempel. Eran Gutz y Hempel los hombres implicados en la acción. Un bloqueo directo por arriba en dos contra dos. Pero definitivamente ha sido este jugador que tiene en imagen que comete su primera falta. Azofra. Fíjate como Estudiantes continúa amortiguando sus ataques posicionales con un buen ritmo, un buen timing que se dice, es decir, una coordinación entre el tiempo y los movimientos. No se precipitan, aunque ahora Azofra quizá ha estado un poco intrépido en ese lanzamiento. Pero pienso que es un equipo, el de Miguel Ángel Martín, que sabe controlar muy bien sus posesiones. Ahí están viendo a Sibitzer, el preparador israelí, cuando el lanzamiento de Tereyamchi ha sido convertido. Jugada también marca de la casa, característica en este jugador. Fíjate como recién salido del bloqueo prácticamente sobre la marcha. En la misma parada hace el giro y el lanzamiento. Un jugador que tiene una mecánica rapidísima. Maccabi ha tomado la iniciativa, gana por 3 de 10. Ahora la personal de Hengel. Buena coordinación. Fíjate lo que estamos hablando de aprovechar las posesiones. Si en la repetición tenemos opción de ver a Azofra cómo ha renunciado, se la ha dado a Pinone. Y Pinone también dentro de la zona renuncia para dársela a un mejor situado, en ese caso Orenga. Yo creo que eso es una de las virtudes de Estudiantes. No hay jugadores egoístas, para entendernos. El primer lanzamiento de Orenga. Anduvo por encima del aro, no ha entrado. ¿Cómo ves Estudiantes? ¿Crees que está manteniendo el equipo? Yo creo que, exceptuando los tres primeros minutos, que podemos llamar de tanteo en los dos equipos, creo que Estudiantes está un poco más asentado. Sobre todo en el juego ofensivo, para entendernos. Aunque ha cometido un par de errores que ha dejado opciones fáciles a Maccabi. Y yo creo que el estímulo defensivo debe prevalecer en un partido como este. Y yo creo que también que el ataque normalmente bueno de Estudiantes debe prevalecer. Aunque este tipo de circunstancias, vemos como ya llevan dos rebotes de ataque los hombres del Maccabi. Y esta siempre es una circunstancia peligrosa para el equipo que está defendiendo. Es una de las condiciones que deberán también ir cerrando rápidamente y bloquear la posibilidad de rebotear en ataque. A Zofra. Diez segundos le quedan a Estudiantes. A Zofra con Pinone. El lanzamiento de Pinone. Se ha salido a recuperar a Zofra. Para Estudiantes. Silicef que se desespera, recriminando a sus hombres la captura de ese rebote. Cuando un base coge un rebote de ataque no creo que haya ningún entrenador que le guste. ¿Qué pase? Qué bien lo hicieron ahora. Han sido los dos primeros puntos de Winslow. Ahí lo estamos viendo repetido. La primera apareciendo Winslow. Mientras tanto en la pista está en el estudio de la canasta repetida. Hay una discusión. El señor Gorbeck va a avisar a Winslow de que no lance el balón. Porque después de la canasta lo ha lanzado sobre la cara y le amenaza con expulsarlo. Cuidado. Sí. Un poco más se traga el palillo. Está también reclamando calma a sus hombres. Bueno, es un partido que hay que mantener el máximo de tranquilidad posible. Hay mucho en juego pero para los dos equipos. Y cuidado que Maccabi es un equipo experimentado. Un equipo que ha jugado mil batallas en campos difíciles con aficiones tan buenas como la de estudiantes. Ahora una jugada de una decisión un tanto extraña, ¿no? Parece que le ha señalado falta a Winslow. A Winslow. Está ganando Maccabi por 15 a 13. Ahí vamos a tener la oportunidad de verlo repetido. Pues la verdad, ¿no? Lo he visto. Pero, francamente, no lo he visto. Cuando juega Mitchell, el rebote para Winslow. Balón para estudiantes. Yo creo que esta es la situación más preocupante. Que Maccabi haga que el partido se desarrolle en una dinámica un poco extraña. Y que haga caer en esa dinámica a estudiantes. Y es un equipo que pienso es capaz de jugar con más control que el conjunto de Tel Aviv. En definitiva, que no deje a estudiantes hacer su juego. Eso es. Hay personal de Jamsi. Eso era lo que tenían los hombres estudiantes estos días. Ellos querían romper el juego monótono de Maccabi. La repetición de la personal de Jamsi. Insisto una y otra vez en que John Pinone y Arbida Sabonis son los mejores pivots pasadores que hay en la liga. Cede por lo menos. Hemos visto una jugada característica de estudiantes. Balón arriba para Pinone. Corte por abajo entre Herreros y Orenga. O entre Winslow y Orenga. Y un pase magistral del pivot americano de estudiantes. Ahí está Genzel entre tres jugadores de estudiantes. Vuelve a colocar por delante a Maccabi. 17-15. Ahí lo tienen frente a Herreros, a Orenga y Pinone. A Zofra. A Zofra con Orenga. Herreros. Marcado por Jamsi. Pinone. Qué bien amagado Pinone. Y no pudo atrapar ese rebote de Herreros. Contraataque de Maccabi con Jamsi. Está mucho más afectado. Ataque de Jamsi. Sí. Es la segunda. La segunda falta. Séptima de equipo. A partir de la próxima, estudiantes. Yo creo que es clarísima. Zofra interpreta magníficamente la jugada de forma defensiva. Fíjate de nuevo en la repetición. Se clava ahí. Se clava. Y el jugador de Maccabi. Y el embiste. Magnífica jugada defensiva. Hay pocos jugadores que sepan hacer esta situación. Es un jugador inteligente. Es un jugador con buenos fundamentos defensivos. A Zofra. Loislo con Pinone. No le gustó la opción de Orega. Ha dejado para Herreros. Lanzamiento de tres. No te gustó demasiado ese lanzamiento. Quizá está un poquito generoso en ese aspecto. Qué bien lo ha hecho Gucho ahora. Qué bien. Maccabi está anotando canastas con mucha proximidad. Una y otra vez están llegando fácil bajo canasta. Yo creo que en ese aspecto estudiantes con solo dos faltas de equipo tendría que ser un poco más duro en ese sentido y no dejarlos llegar tan cerca. Sacó a Zofra el balón para Orega que ha conseguido dos puntos más. Ha dejado el marcador en 19-17. Está por debajo estudiantes en dos puntos. A 9-44 para el final de la primera parte. Juega Guch. Jantzi. Siempre con él. Wieslow. Genzel. Guch. No se atreve a tirar Genzel. Ahí está Michel. Ese hombre es muy peligroso. Sí, además ha habido un desajuste defensivo. Se ha quedado Alberto Herreros con él. Y era muy difícil que pudiese contener al americano en esa posición de poste bajo. Seis puntos para Michel. Ya se ha convertido en el máximo anotador de su equipo y del partido. Orega le metió un tapón. Michel recupera a Orega. Lucha sensacional debajo del tablero de Maccabi. Atención al contraataque con Jantzi. Está con el Michel. Perigroso ataque. Puesto que se podrían poner a seis puntos por arriba los hombres del Maccabi. Miguel Ángel Martínez ha acercado a la mesa solicitando tiempo muerto cuando se interrumpa el juego. Michel. Vuelve a recuperar Michel. Ese balón finalmente es para Zofra. En el contraataque de estudiantes. Controla Zofra entre tres. Qué bien. Qué bien. Qué dos puntos tan bonitos de Zofra. Qué bien. Anula Miguel Ángel Martín tras la buena jugada defensiva y la buena jugada ofensiva de su equipo. Anula la solicitud de tiempo muerto. Y qué bien lo ha hecho a Zofra. Y yo creo que hasta el momento es el jugador con más valor que tiene estudiantes en pista. Jugador que mejor está metido en el partido. Ha dejado el marcador en dos puntos. Tan solo de diferencia a favor de Maccabi. Saca a Jamsi para Daniel. Daniel tiene que doblar para Genzel. Esto para Gus. Atención que empieza su serie de tres. Ha fallado el rebote. Sin embargo para Daniel. Daniel que es un jugador poco vistoso. Pero que yo entiendo que el entrenador de su equipo. Ahora sí lo ha conseguido Jamsi. El segundo triple de Jamsi. Con esa mecánica. Atención a esa ventaja. Máxima ventaja de Maccabi. 5 puntos. 24-19. Decía que Daniel lo ha puesto en pista. Su entrenador. Precisamente para secar de forma dura en jugadas cuerpo a cuerpo. Defensivamente hablando me refiero a Ricky Winslow. Vemos ahí en la parte central de la imagen como persigue ahora con poca fortuna a Ricky Winslow. Que por fin creo que ha metido pues su primer lanzamiento de tres puntos. No, al final es de dos. Finalmente es de dos, sí. De dos porque eran cinco puntos. Ahora 24-21. Está jugando Goods. Ahora sí que ha pedido a Miguel. Gracias a Maccabi un tiempo muerto quizás sea oportuno. Juega Jamsi. Ha sacado Jamsi para Daniel. Ha metido a la mano Herreros. Balón para Maccabi. Y el tiempo muerto solicitado por estudiantes. Ahora concedido por los árbitros. Y es un tiempo para reflexionar a 7-16 para el final de la primera parte con ventaja de Maccabi por tres puntos. 24-21. Ahí veremos la acción como Alberto Herreros salta cuando el jugador había renunciado a tirar y se la pasaba a Michel. Yo creo que el tiempo muerto de Miguel Ángel Martín está muy bien pedido. Son 7-16 para el final. La dinámica no es buena en estos últimos instantes pero tampoco es excesivamente mala como para estar agónicamente en necesidad de un tiempo muerto por táctica. Yo creo que ha sido un poco para reclamar tranquilidad y sobre todo orientar definitivamente a sus jugadores en una dinámica que les pueda conducir a encontrar su juego para entendernos. A encontrar su juego quiere decir que quizás la defensa puede ser más dura si en 13 minutos de partido que han pitado dos faltas puede ser más valiente y hay que pegar un poquito. Pegar siempre entre comillas. Yo creo que eso los entrenadores lo tenemos suficientemente claro. Si hemos tenido la suerte de que en 13 minutos nos han pitado dos, estos 7 minutos que quedan para acabar la primera parte hay que jugar más duro. Oye, después de perder Maccabi el otro día por 24 puntos esperábamos encontrarnos a un conjunto mucho más desanimado, mucho más desorientado. Sin embargo, están bastante bien. Eso que decíamos al principio que es un conjunto experto se nota. Falta en ataque, falta en ataque, no falta en defensa, falta en ataque. Por mucho que ayude a levantar a Pinone. Daniel, el hombre que tuvo ese choque con Pinone. Fíjate si hace rato que está Pinone ahí quieto, mira. Mira cómo le cae encima un jugador que con el reverso prácticamente se encuentra con la posición defensiva de los hombres estudiantes. Quizás el árbitro interpretó que Pinone metió la mano en ese momento. Es posible que interpretara eso, pero... Yamsi, su tercer lanzamiento, falló. Dos de tres, rompió su serie. A Zofra. Se clavó a Zofra. Va a esperar, sin embargo, de reiniciar el juego estático. Llanza a Zofra. Ha tocado Michel. Rebote para Gutsch. Jugando Gutsch con Michel. Parece querer llevar la iniciativa del encuentro Maccabi. Que sigue ganando aún por 24-21. Gutsch. Michel. Marcado por Orenga al reverso de Michel. Ese rebote que ha sido controlado fácilmente por Pinone. El hecho de que Orenga se echara encima de Michel obliga al jugador americano a bombear mucho el balón y cambiar su tiro. Normalmente estos cambios de tiro no producen acierto, para entenderlos. Acostumbran a hacer fallar el lanzamiento. Es una buena jugada en defensa de Orenga. A Zofra. Herreros. Defendida de bien gente de Pinone. Canasto de Pinone. Muy asfixiado ha llegado a ese movimiento Herreros. Prácticamente se comía el balón. Yo no sé si ha sido un pase o un dejarla ir. Creo que ha sido más un dejarla ir. Un poco haz tú lo que puedas que sea. Un poco dejarla ir. A ver si la coge alguno de los míos. Habrá dicho Alberto Herreros. Y ha tenido la fortuna que Pinone estaba ahí con la caña preparada. Preocupante situación esa de las canastas próximas de Maccabi. Cuando precisamente no ha jugado con ningún pivot. Ahora sacará a Vargas. Decías tú que empezaba con los bajitos. Pero ahora va a sacar a uno de los grandes. Sí. Y Miguel Ángel Martín ha hecho su primer cambio también. Pablo Martínez en pista para dirigir el equipo. Qué magnificacional de la Copa del Rey. Y qué semifinal también hizo Pablo Martínez en Granada. Y antes de ayer. Antes de ayer vosotros estabais en antes. Y quizá has tenido noticias. Pero fue el revulsivo a la hora de salir. Sí, sí. Fue las sensacionales y convirtió dos triples. Y fue la clave. Un chico que está adquiriendo a marchas forzadas. Su mayoría de edad. Cuando juega Herreros. Se le quedó corto. Está llegando incómodo ahí siempre a la hora de terminar esa jugada. Nueva canasta. Desde cerca en contraataque. En bandeja esta vez de Daniel. Ventaja preocupante. No llevo una estadística así concreta. Pero sí te podría decir. Pues que de las trece canastas. De las trece canastas. Quitando las dos. De tres puntos. De los once básquetes de dos. Que lleva metido Maccabi. Fácil, fácil. Siete han sido bajo canasta. Herreros. Debote largo para Good. Nuevo contragolpe. Aunque renuncian. Viendo que había igualdad. Dos contra dos. Prefieren jugar. Aunque su entrenador reclama rapidez. Se le quedó corto a Yamchi. Mitchell perdió el rebote. Recupera Martínez. Está jugando Pablo Martínez. Amagó ese pase. Deja para Pinone. Se incorpora a Mitchell. Muy lento a la hora de defender. Así se lo está reclamando su entrenador. Más lento, Orenga todavía a la hora de atacar. Ha llegado después, efectivamente. Yo creo que Orenga pensaba que sus compañeros iban a acabar en contraataque. Juega Pablo Martínez. Con Wislow. Pinone. Ha metido la mano Daniel en personal. Falta personal de Daniel. Y tiempo solicitado ahora por Silvicef. Que lo está reclamando cuando también va a aprovechar para hacer cambios. Yo creo que este tiempo muerto no está mal. Pero esta vez para estudiantes. Que con cinco puntos abajo. Y con dificultades serias en su juego de ataque. Y además, habiendo ya pedido uno. Pues le da un respiro a Miguel Ángel Martín. Para dar instrucciones a sus hombres. A falta ya de cuatro y medio para el final. Una cosa que te quería comentar. Ahí tienen el capítulo de rebotes. Estamos viendo a Mitchell. Es uno de los hombres que está sentado. Parece que está enfisado completamente. A lo mejor es el sustituido. Sí, es posible porque han entrado creo que dos hombres con dinámica de cambio en el conjunto de Maccabi. Finalmente parece ser que solo será Vargas el que entre. Porque Daniel que había pedido el cambio de nuevo continúa. Es Mitchell el que se queda. Es Mitchell el que se queda, efectivamente. Se queda Mitchell. Y ahí salió el que releva a Herreros. Uno más uno para Pinone. Ahí va el primero. Se salió el lanzamiento de Pinone. Juega ya Maccabi por mediación de Duc. Creo que es una lástima que estudiantes que a falta de diez minutos ya podía lanzar uno más uno. No ha tenido opción hacerlo hasta este. Es decir, han pasado seis minutos sin que los de Maccabi cometieran ninguna falta. Jansi. Tremenda la lucha ahora entre Vargas y Orenga. Se anticipó. Orenga, balón para Maccabi. Un árbitro para aquí y otro para allá. Y ahí se va pidiendo salto. Pidiendo lucha. Bueno, todos los jugadores de estudiantes, pero no se lo van a conceder. Pues no, el señor Grol. Grol de nuevo decide que va para abajo. Balón interior para Vargas. Estaba solo. Pellaron desprevenida a la expresa de estudiantes. Atención a esta ventaja. 30-23. Gana por siete Maccabi. Esperamos la reacción de estudiantes. De momento quien reacciona ya es el público, como siempre es fiel. La hinchada de estudiantes. Pinone. Se salió. El rebote para Daniel. 10 de 23. 10 canastas de 23 intentos estudiantes. 14 de 27. Es decir, por encima del 50% Maccabi. Por debajo del 50% estudiantes. Un dato que demuestra de cómo va el marcador. Cuando ha habido el rebote para Wieslow. Afortunadamente, porque de haber convertido esa canasta, se hubieran colocado ya con nueve puntos. Y esto sí que ya empezaría a ser preocupante. Martínez. Wieslow. Marcado en todo momento por el Petro Daniela. Y falta personal cometida por Vargas. Yo creo que la ha sujetado por la cintura. Esta vez el árbitro Corbata está bien situado ahí en la línea de fondo. Y no ha tenido opción Vargas en esconder esa falta. Fíjate cómo ahora su brazo izquierdo lo envuelve. Envuelve a Orenga. Y ahí es donde le sanciona la falta. Orenga también en el 1 más 1. Se hace un silencio impresionante en el palacio. Ahora se convirtió a Orenga. Es muy importante en un partido de este nivel meter los tiros libres. Muy, muy, muy importante. La gente sabe que es importante que Orenga convierta. De nuevo silencio. Ahí vaya el segundo. Ha fallado Orenga. Rebote para Vargas. 2 de 5 en tiros libres los estudiantes. 0 de 1 Maccabi. Jugando Goods. Deja para Yamchi. Yamchi con Henfel. Hay que defender fuerte. El lanzamiento de Henfel. Una peleada contra el tablero. Se va a Isa. Pablo Martínez. Ante Daniel tuvo que lanzar al cuadro. No le quedaba más remedio. Protestaban que había falta personal cometida por Daniel. Está jugando Yamchi. El tiro es de 3. Y se salió por encima del tablero. Vamos a ver esa acción repetida. Como al bajar el brazo golpea en el codo de Pablo Martínez. Yo creo que la infracción era clarísima. La colocación del árbitro también era clarísima. Y la no señalización es lo único que no queda claro. El marcador continúa inalterado. 30-24. Es una jugada de ataque importante para estudiantes. A falta de 2. 12 ahora. Necesario que conviertan. No parece que fluyan muy rápido las ideas defensivas. Pablo Martínez. Lanzamiento de Martínez. Se salió ese primer lanzamiento en el partido. Empieza a ejercer un dominio reboteador. El Maccabi. 19 para ellos. 14 para estudiantes. Piensa que el hombre más pequeño que tienen en pista es este jugador que bota ahora el balón. Que mide 1'96. Y el rebote también para Jamsi en ataque. Jamsi combinando con Dani. El Dani el deja para que vuelva a organizar Goods. Muy disciplinado. Fíjate cómo han renunciado a tirar rápido Jamsi. Ha devuelto el balón a su organizador para jugar un ataque posicional largo. Ahora se la juega él. Ha fallado el rebote para Orenga. Ahí está estudiándose en el contraataque. Con Herreros que ha vuelto a la cancha. Para jugar ese minuto y medio final que queda. Sin embargo entregó mal para Goods. Ha tocado en Goods. Estaba un perdido. Ha tocado en Goods. Pero en última instancia el jugador del Maccabi es hábil y lo lanza para que golpee la pierna de Herreros. Fíjate ahí. Vamos a verlo ahí. Sí, sí, sí. Lo lanzó con la mano y pegó en la pierna. Esa jugada hasta el cambio de reglamento hubiera sido fuera de Maccabi en contra de Maccabi. Pero con el cambio de reglamento se especifica que es realmente el último que la toca. Vuelve a la cancha Mitchell. Se sienta Hensel. Ahí tienen a Miguel Ángel Martín con gesto preocupado. Muy preocupado. 1-0-7 para el final. Su equipo pierde por 6. Mitchell. Un cambio extraño prepara al entrenador visitante cuando ya estamos dentro del último minuto. Sitúa a Sims en la silla de cambio. Goods. No valdrá esa canasta. No valdrá esa canasta. Personal de Martínez. Y ahora va a hacer el cambio. Va a sentar a Daniel. No, a Yamchi. Yamchi. Yamchi y saca a Sims. Entiendo que va a intentar jugar todavía más controlado estos últimos instantes. Dos bases en pista. Dos bases muy diferentes. Sims es mucho más alocado que Goods. Ahí está Vargas. Vargas en lucha con Pinone. Lanzamiento de Vargas. Se salió. Rebote para Pinone. 41 segundos faltan para que termine el partido. Martínez. Un ataque rápido está bien. Ha sacado Sims. Personal de Sims. Un ataque rápido estaba bien. Porque ahora Maccabi. Porque ahora Maccabi 34 segundos tendrá una opción de ataque. Pero posiblemente Estudiantes otra. Vamos aquí la acción. Como viene por detrás. Sims. Ha jugado muy bien ahí Pablo. Viendo a su compañero. Dos tiros. Hay dos tiros para Orenga. En el uno más uno anterior convirtió el primero. Falló el segundo. El señor Gravac que no está dispuesto a admitir absolutamente nada. Así se le hace indicar a Sims. Y a Vargas. Le dice que no puede golpear con los pies en el parquet. Cuando un jugador contrario va a lanzar tiros libres. Esa quizá los espectadores no lo sabrán. O menos todos. Es una actitud de... Para intentar despistar al jugador que va a tirar. Pues se levantan los brazos. Se le dice algo al compañero de enfrente. Etcétera. Un poco para distraer la concentración del tirador. No es el caso de Orenga. Que ahora sí ha metido los dos lanzamientos. Jugada de ataque. Posiblemente van a intentar un ataque largo. Los jugadores de Maccabi. Y vamos a ver qué tiempo le va a quedar a Estudiantes. Y posiblemente Miguel Ángel Martín tendrá pedido algún tiempo muerto. Qué tiempo le va a quedar para su última posición. Le quedan 19 segundos de partido. 14 a Maccabi. Juega Goods. Hay un desfase de 4 segundos. Más los que tirarán ante ellos. Pues posiblemente... Ahí está Michel ante Pinone y ante Orenga. Va a recuperar el balón Estudiantes. Perfecto. A ver el 2 contra 1. Con Pinone. Ahí está Pinone. Canasta de Pinone. Perfecto. A punto de salirse. A falta de un segundo va a terminar. Lanza en esa última canasta. Perfecto. Final de la primera parte. Buen marcador. Porque Maccabi tan solo se va con un 30-28 al descanso. Enseguida en el segundo tiempo estaremos con todos ustedes. Hasta ahora. Lo que Estudiantes quiere que sea su gran día, la ilusión de llegar por primera vez a una final de la Copa de Europa. Pero lo que no sabemos si después de la primera parte con ese marcador y a tenor de lo que hemos visto en uno y en otro conjunto, esa ilusión está más cerca o más lejos de lo que en un principio podía esperar. Gracias, Juan María. Hay que estar igual de cerca que al principio. Pienso que Maccabi no está haciendo grandes cosas. Estudiantes no está encontrándose en el campo, pero así todo pierde de dos. Yo creo que tiene bastante cerca a Maccabi que ha metido muchas canastas fáciles. No hemos de olvidar que jugadas complicadas aisladamente, lanzamientos lejanos de Yamsi y todo lo demás muy cercano, muchos de ellos. 12 puntos tengo anotados de los 30 metidos en contraataque. Yo creo que cerrando esa llave y sobre todo aprovechando Estudiantes que solo tiene 5 faltas de equipo, yo creo que puede hacer una defensa todavía mucho más dura esta segunda parte sin preocuparse, al menos ahora en principio, de eliminaciones. Ambos equipos con los mismos 5 iniciales con los que terminaron la primera parte salvo en Maccabi, que ha vuelto otra vez a la cancha Hensel. Ha vuelto Daniel y se ha sentado Sims. Se recuerdan al final de la primera parte, Sibicef dio entrada a Sims para mayor control. Atención porque ha habido triple de Goods, ha empezado con acierto Maccabi. Decíamos que colocó a Sims para ejercitar un mayor control. Ahora ha vuelto a dar entrada a Daniel que está encargándose de Wieslow. Y lo que ha intentado hacer Sibicef al colocar a hombres como Hensel y Daniel marcando los hombres clave de Estudiantes puede estar funcionando. Sí, puede estar funcionando. Ya te he dicho anteriormente que tres cuartas partes de los puntos que metió Estudiantes en el partido de aquí de Madrid del otro día fueron marcados por sus hombros exteriores. Yo creo que esa asignatura defensiva se la han aprendido muy bien los jugadores del Maccabi y están fraguando muchas acciones de defensa sobre los hombres de atrás. Yo creo que ahí tendrían que tener, y valga la redundancia, más posibilidades Pinone como en esta acción y Pinone. Juega en remoto el que atrapó a Orega en la jugada anterior. Daniel ante Herreros, personal de Herreros. Es la primera falta personal que comete en lo que llevamos de partido. Tres puntos de ventaja para Maccabi. 33 a 30. Se ha llevado un trompazo además ahí a Orega Herreros en el bloqueo. Supongo... Han tenido oportunidad de verlo en la imagen cuando están viendo ahora a Goods, que hoy no está lanzando tanto como el otro día. Pero este hombre sí que está mejor. Jansi, Daniel, a punto de arrebatar el balón Herreros. Ataque de Daniel. No, insisto. Digo no, no a que no sea ataque de Daniel. Es ataque de Daniel, pero no me refería a la señalización. Yo creo que esa falta de Pinone. Vamos a ver. Yo diría que este jugador que toma la directa normalmente cuando tiene balón, arremete contra Pinone. Tercera falta, ahora sí que es el único jugador que se ve amenazado por esa circunstancia. Siete faltas entre todo el equipo. Tres de ellas, John Pinone, casi el 50%. Ahí cambian estudiantes, lógicamente, se sienta a Pinone, entra Pedro Rodríguez. Puede ser un serio... Ahí tienen a Pinone en el banquillo, puede ser un serio contratiempo. Sí, puede ser un serio contratiempo. Balón ya en movimiento con Mitchell. Está con el Pedro Rodríguez, la ayuda defensiva de Orenga, deja para Goods, entrega para Daniel. Ahí, muchas más ganas ahora en estudiantes. De abajo a Goods, deja para Mitchell, ha tocado Pedro Rodríguez. El lanzamiento de Mitchell, el rebote para Wisslow. Va a subir el balón Wisslow. Es un aspecto este del rebote importante. Cinco rebotes de ataque han cogido los hombres de Maccabi en el primer tiempo. Peligrosa causa esta de segundos tiros. Y creo que ahí también deberá hacer mucho hincapié el trabajo defensivo de los hombres de Miguel Ángel Martín en cerrar, en bloquear la entrada de los hombres de Maccabi. Le señalaron, mientras tanto, como han visto, la tercera falta personal a Dani. El juego a Orenga. Al reverso de Orenga, en dejó para Herreros. Herreros marcado por Yamchi. Ha perdido Herreros en ataque, recupera Goods. Goods ante Martínez, personal de Pablo Martínez. La segunda falta personal de Pablo Martínez. Tres faltas personales llevan esta segunda parte, estudiantes por una de Maccabi. Yamchi. Deja Yamchi para Goods, este para Daniel. Dentro ya del perímetro para Mitchell. Ha fallado en sus dos últimas intervenciones. Recupera Wisslow. Vuelve a subir el balón. El jugador estadounidense de estudiantes deja ya para Pablo Martínez. Pablo Martínez junto a Goods. En el bloqueo, Pedro Rodríguez. También Herreros. Rodríguez, Orenga. Orenga ante Mitchell. Ahora ha encontrado ese hueco abierto en el lado derecho para buscarse un uno contra uno. Jugada esta que también ha significado una ligera mejoría técnica en Orenga. Un hombre que, fíjense ahí, como engaña hacia el centro para meterse por el lado. Esa acción bastante buena ya, bastante eficaz en el juego de ataque de Orenga. La primera falta personal de Mitchell. Cuando está con el balón Herreros, saca para Pablo Martínez. Devuelve a Herreros. El lanzamiento de Herreros. La canasta del alero estudiantil. Estudiantes que se coloca un punto. Está trabajando muy bien Herreros. Fíjate que había perdido prácticamente la situación en el movimiento de ataque. Ha recuperado la pelota. Ha decidido jugar de nuevo en uno contra uno. Y además de forma efectiva. Goods para Jansi. Jansi la personal ahora de Pedro Rodríguez. Hay que estar ahora muy atento. No solamente donde está el balón, sino lo más lejos también. Porque se suceden situaciones duras ya en un lado y en el otro del campo. Está mucho más competido este tercer partido, lógicamente, que el segundo. Aquí sí que no podemos decir que haya un dominador claro. Ahí tiene la migrán, Ángel Martín. Es muy difícil organizar táctica y psicológicamente a tu equipo. Con 48 horas de diferencia frente a un mismo rival. Frente además a un gran rival. Y con la obligación imperiosa de ganar. Porque estudiantes, recordemos, lo tenía que ganar el martes. Y no, se quedaba fuera. Y de nuevo se repite para él. Ahora ya la situación, pero compartida con Maccabi. Que quizá equipo, como hemos dicho anteriormente, muy experimentado. En mil batallas. Las ganan muchas veces en Liga Europea y en competición de alto nivel y en partidos de alto nivel. Y posiblemente sean capaces de llevar sobre sus cabezas, sobre sus piernas, situaciones con tanta presión. Lanzamiento de tres de Winslow. Larguísimo. Rebote para Goods. Se echan a faltar los puntos de Ricky Winslow. Cuatro en dos canastas de tres intentos. En dos canastas de cuatro intentos, perdón. Rebote para Orenga. Aunque insisto que este aspecto, el que Maccabi falle y que estudiantes reboteen defensa, es importante. Ha dejado Pablo Martínez para Orenga y está devuelto al base estudiantil. Pide la ayuda de Pedro Rodríguez. Combina con Winslow. Marcado todo el partido con Daniel. A punto de perder Orenga. Orenga que dejó para Winslow. Y qué tapón de Vargas. Qué tapón de Vargas. Bueno, tapón, pero también a ver si ha caído encima de él. La típica jugada que es más fácil señalar falta que no nos señalar nada, ¿eh? Luego, posteriormente, veremos la repetición. Goods en el bloqueo. Precisamente Vargas. Yanchi va a recibir, marcado por Herreros. 14'55 para el final. Pierde Estudiantes por tres puntos. Dos segundos para la posesión. Se agotó la posesión. Ha tocado Vargas. Los árbitros no se han enterado que había sonado la vecina de final de posesión. Por fortuna, el balón. Estamos a 14'44 para el final del partido. Pierde Estudiantes 35-32. Estudiantes que tiene que luchar más en este, que está teniendo que luchar más en este tercer partido. Cuando, atención, ese triple de Pablo Martínez, decisivo en el segundo de los encuentros, iguala el partido, iguala la contienda. Manteniendo el tono general de equilibrio que estamos viendo durante todo el partido. Pero le está costando a Estudiantes vencer y doblegar al Maccabi, pero siempre en busca del triunfo para obtener la plaza que le ha derecho a jugar la Final Four de la Liga Europea el próximo mes de abril. La 14'11 para el final. Empate a 35. Debote para Herreros. Juega con Pablo Martínez. El partido está empatado. La personal que se le ha enseñalado a Vargas. Y Silicef que está reclamando tiempo. Yo creo que es un tiempo definitivamente anunciado por la marcha del partido. Estudiantes ha mejorado su juego de ataque. Está manteniendo ahora el dominio reboteador en defensa. Prácticamente no deja opción a Maccabi a volver a lanzar si fallan en tiro anterior. Y eso da mucha tranquilidad a tu juego de defensa. Puedes explotar de forma agresiva la situación para encontrarte en mejores circunstancias y poder aprovechar el contragolpe. Arma muy importante, clave también en el juego de Estudiantes y que hasta el momento casi no había salido a relucir. Recordemos que se había señalado personal a Vargas. Ahí tienen al señor Kohler, el chico eslovaco. Ha vuelto a la cancha de Ángel por Maccabi. Va a sacar de banda Ricky Wisslow. Está jugando Estudiantes con Pablo Martínez, Wisslow, Orenga, Pedro Rodríguez y Herrero. Recordemos que está Pinone con tres faltas personales en el banco. 13-51 para el final, empate a 35. Desde hace mucho rato no jugaba Estudiantes una posición para colocarse por delante. Y perdió la oportunidad de colocarse por delante en el marcador. Oportuna esa puntualización. Yo creo que casi fue desde el inicio del partido. Sí, pues prácticamente debe ser desde el inicio del partido. Butch juega para Yamchi. 10 puntos hoy para el Alevi Reilly. La personal que se la señala a Norenga. Se desespera a Miguel Ángel Martín. Ahora le señala efectivamente con su dedo de índice. Lo que en una canasta no es, en la otra sí es. Y en fin, no sé, el tapón que antes le han hecho a Winslow. Posiblemente con la mano haya interceptado el tiro, el balón en sí. Pero posiblemente con el cuerpo ha caído también, ha golpeado o ha desequilibrado a Winslow en esta acción. Pues oye, es casi mimética a la anterior que habíamos visto en la otra canasta. Lo que en una canasta no es, en la otra sí es. Ha convertido su primer lanzamiento a Vargas. Masadi, aunque solo sea por un punto, de nuevo por delante del marcador. Ahora ya por dos. Pocos tiros libres han tirado, tres solamente, han metido dos. Y si encima los meten de esta manera. Cuando faltan 13 minutos y 24 segundos para el final. A falta de 13 minutos y 16 segundos para el final de este segundo tiempo, para el final del partido. Estudiantes está perdiendo por dos puntos. Gana Maccabi 37-35. Al final de la primera parte se había llegado con un marcador de 30-28. Y parece que Estudiantes está realizando una pequeña reacción. Ha logrado empatar el encuentro a 35. Pero el Maccabi de Tel Aviv, que había perdido el segundo encuentro aquí en Madrid por 98-74, está ofreciendo hoy otra imagen muy diferente y está demostrando por qué ha sido cuatro veces finalista de la Copa de Europa y la ha ganado en dos ocasiones. Mucho le va a costar a Estudiantes el poder acceder a esa final a cuatro del próximo mes de abril en Estambul. Ahora falta de 13 minutos para el final. Todavía continúa la victoria de Maccabi por 37-35. Cuando ha recuperado el balón Vargas, ha dejado para Gutz. Cinco faltas personales en este segundo tiempo para Estudiantes. Cuatro para Maccabi. Mucho más igualado en ese capítulo. Ambos equipos juega Gutz con Hensel. 12-38 para el final. Importante siempre el marcador del tiempo. Ha fallado Mitchell. Rebote para Wieslow. Wieslow deja para Orenga. Ha recuperado Orenga. Orenga que entrega para Wieslow. Está nervioso. Sí, ese balón tiene las ideas. Tenía que haber vuelto antes ya Pablo Martínez para organizar, como así ha hecho, un ataque posicional. Cuando lanza a Orenga de tres. El rebote para Hensel. Está desesperado Miguel Ángel Martín. Yo creo que estamos viendo un estudiante muy distinto, no posiblemente al martes solo, sino que al juego que le hemos visto durante toda la Liga Europea, incluso la Liga CB y Copa del Rey Estudiantes, no acaba de tener la tranquilidad suficiente para concentrarse y concienciarse de qué movimientos hay que hacer en ataque. Posiblemente es en ese aspecto donde encuentro más desdibujados estudiantes. Yamsi. Yamsi que ha conseguido el triple. Cinco puntos ahora que consigue Maccabi que prácticamente ha ido por delante en todo el partido. Otra cosa que quiero decir es que es fundamental no llegar a los últimos cinco minutos con desventaja, por supuesto. Pero si hay que llegar con desventaja, que no sea nunca superior a los cinco puntos, porque si no, Maccabi son especialistas en saber controlar el juego en general. Va a haber lucha después de ese rebote en la canasta israelí. Y ahora ahí estamos viendo la repetición. Vargas entró ahí a Pedro Rodríguez. Hubo una lucha tremenda finalmente entre Jensel y Herrero. Se ha habido cambios en estudiantes. Miguel Ángel Martín, quizá fruto de esa desesperación que tú dices, está intentando aportar nuevas soluciones. Vuelve a Zofre Pinone. Reconstruye a su quinteto básico, quinteto que normalmente juega el 85% de los minutos de cada partido. Y esos 11 minutos, el único problema que hay en ellos son las tres faltas personales de John Pinone. Pero por lo demás, creo que todos están bastante libres en esa carga. Y que deberán intentar recuperar la tranquilidad. Tranquilidad que creo que Aurenga, una y otra vez, les puede dar con esos rebotes defensivos tan importantes. Fíjate que ya ha pasado por delante en ese aspecto. Lleva un rebote más cogido que Maccabi. Cuando Miguel Ángel Martín, creo que con gran sabiduría, deja sentado a un descompuesto Alberto Herreros. Y si tú a Isa, dentista, posiblemente ahora se dirige hacia su jugador para darle alguna indicación. A Zofre. Ahí está el recién incorporado a Isa. ¡Ah, es la canasta de ese personal de Jamsi! ¿Es el Jamsi será la cuarta? Sí, cuarta. ¿Cuarta? ¿Es el Jamsi la cuarta, efectivamente? 10.45 para el final. Este también es un detalle muy, muy importante. En 15 segundos ha hecho tercera y cuarta falta. Muy, muy importante porque de alguna manera es el jugador que alternativamente con sus triples estaba llevando, pues eso, la ventaja al marcador de su equipo. Y ahora, Siricef que da entrada a los rocosos. Está en Jensel, está Daniel y se queda como nota de calidad Gutz. Y ahora está la altura de Vargas. Sí. 38-40. Un equipo más de fuerza que de técnica. Pero le va a faltar y eso quizás se note. Bueno, está Mitchell. Mitchell también aporta esa otra nota de calidad. Pero seguramente se va a notar esa ausencia de Jamsi. Gutz. Dentro para Jensel. Pero ha señalado el personal de Winslow. Vamos a ver qué pasa con la canasta, si la da o no la da. Falta. Dos tiros libres. Dos tiros libres. Efectivamente, el balón estaba subiendo cuando tapó a Winslow. Ahora, efectivamente, estaba subiendo. Creo que en esta jugada ha estado inspirado y acertado tanto Winslow como el colegiado. Ahí está el primero de los lanzamientos de Jensel. El primer tiro libre que lanzaba en el partido ha convertido. Cinco puntos y cuatro rebotes para este hondo de dos metros. Uno de los hondos que se ha incorporado a Maccabi. Falló el segundo. Lucha por ese rebote ahí. Vamos a ver porque cada uno señala para su lado del campo. El checo está indicando balón para Maccabi. Kohler ha indicado posesión de Maccabi. Tendrán 30 segundos más. Gana por tres Maccabi. Yo creo que todos ustedes entenderán el porqué de ese 38-41. Me refiero al porqué de ese marcador tan bajo. Lo mucho que hay en juego atenaza a grandes jugadores como hay aquí en la pista. Atenaza sus cerebros y sus manos. Dificulta las acciones técnicas. Se producen los fallos. Bueno, bueno. Qué rebote. Qué pelea ha habido ahí. Al final se lo ha llevado a Orenga que se la va a jugar hasta adentro. Increíble. Increíble lo que ha sido capaz de hacer Orenga. Dudaba a medida que avanzaba en dar el balón a un compañero para no cometerle alguna violación. Al final ha empezado los pasos más atrás de la línea de tiros libre. Ha llegado un poquitín asfixial. Pero suficientemente bien como para dejar todavía la bandeja. Ha hecho el contraataque. Ha realizado, ha hecho de alero, ha hecho de pivot, ha hecho de base. Dudaba, iba medio descompuesto. Pero ha conseguido la canasta, que es lo importante. Ahí lo tiene. El fleck hasta se podía quedar un poco corto, ¿eh? Por lo que estamos viendo aquí en la repetición. Sí, por eso te decía que ha llegado muy, muy, muy forjado al último gesto a la bandeja. Pero por fortuna ese balón ha entrado. 40-41 todavía para Maccabi. Fíjate que desde que has hecho tu último comentario que entrábamos en una fase importante. Hasta ahora mismo el partido está siendo mucho más denso. Sí. Otro tapón importante de Wimbledon, a ver si el balón se recupera. Bueno. Salto, bueno. Bueno, cólera ahora. Mira, aquí lo vamos a ver repetido. Tapón impresionante. Acción continuaba. Nacho Azofra ha lanzado el balón para que rebotara en el rival. Y el árbitro no lo ha visto demasiado bien y ha señalado salto entre dos. Ventaja física para Daniel ante Azofra. Va a lanzar el señor Gravat. Ha atacado a Daniel, a punto estuvo a recuperar Wimbledon. Casi Azofra también, ¿eh? Se lo ha hecho, se ha hecho con el balón finalmente Michel. Ahora cada balón vale su peso en oro. Cada posesión su peso en oro. El entrenador del Maccabi reclama que otro gigante, Mercer, se despoje del chándalo, un jugador que no había actuado. Y el jugador le ha hecho un gesto bastante claro. ¿No? Good. Actuó tan solo unos minutos en el segundo de los encuentros. Y no estuvo nada bien, la verdad. Personal a Isa. De los últimos siete lanzamientos de Maccabi solo han metido uno. Primera parte personal de uno. Y fíjate qué marcador, como te señalabas. 41-40. Con 30 minutos de partido ya jugados, 20 de la primera y 10 de la segunda, aproximadamente a canasta por minuto. Se tendría que estar en un marcador flojito, un 60-61. Y estamos en 40-41. Dos tiros para Michel. Este no es de los que fallan. Efectivamente estamos viendo ya preparándose al veterano Pibos Labon-Mersenay. Tienen preocupación el Miguel Ángel Martín. Atención ahora a este rebote. Puede ser importante. Se ha anticipado algo Vargas. Ha cogido la posición Huislo y se ha hecho con el balón. Balón que sube ya a Zofra. Se reanudan los gritos de estudiantes, estudiantes. Se pide defensa, ultranza desde el banquillo de Maccabi. A Zofra mueve para Huislo. No llegan balones a Pinone. No llegan balones a Pinone. Fíjense que lucha ahí con Vargas. Ahora muy precipitado eso de A Zofra. No han llegado balones a Pinone prácticamente desde que se ha incorporado. Tras su descanso, tras la tercera falta. No ha recibido ni un balón en condiciones. Lo vemos ahí con una actitud característica en él cuando se desespera. Pero es que Vargas está defendiéndolo muy por delante. Ahora cuidado. Triple de Gudes. Solo a base de triples intermitentemente están rompiendo. Cinco de trece en lanzamientos de tres puntos para Maccabi. Gudes, como ya les hemos indicado antes, realizó una buena serie en el partido de hace dos días. Cuatro sobre cuatro. Finalmente terminó en cinco de siete. Hoy dos de seis. Hoy es que ha lanzado menos. Ahí está Winslow. Achacando a la canasta contraria. Hoy ha lanzado menos, pero si ve que Jamsi no está. Y empieza a soltar la muñeca. Ahí vamos a ver la repetición. Pierde Pinone. Vigilado estrechísimamente por Vargas. Ha arriesgado mucho Mitchell ahí metiendo la mano cuando lanzaba, cuando esmachaba Winslow. Porque ante este tipo de situaciones lo que acaban haciendo es personal. Gudes, ahí lo tiene lanzando de nuevo. El rebote para Winslow. Es el séptimo rebote de Winslow, Ricky Winslow. Aunque curiosamente un hombre que captura balones en ataque, los siete han sido en defensa. Y es que Estudiantes solo ha cogido cuatro rebotes de ataque. Y uno de ellos era Zofra, por cierto. Ahí sale tres. Rebote para Pinnone. Vamos a ver a quién se le han colocado. Daniel. Cuarta falta para ser al menos de Pinnone. De Pinnone. Cuarta falta de Pinnone. Vamos a ver la acción. Sí, sí, sí. Golpea al jugador. Y además piensa que a falta de 7-16 es la octava. Y por lo tanto ya les corresponden unos más unos a los hombres de Maccabi. Relevo de gigantes en el conjunto de Tel Aviv. Se sienta Vargas y entra Mercer. Ahí está Pinnone. Aquí le han señalado la cuarta. El banquillo Maccabeo va a lanzar Gutz. Un uno más uno para Gutz. Eso es importante. Es importante que estén en ese porcentaje de tiros libres. 50%. 4 de 8 en Maccabi. Eso es importante y ventajoso para estudiantes. A Zofra. Ahora quien toque a Pinnone es Mercer. Ahí les tienen. Aunque no deben insistir tanto, pienso, en los lanzamientos de tres puntos. Puesto que esos tres de 13 que presenta estudiantes no es nada bueno como para seguir buscando esa opción. Quizá trabajar para machaconamente hacer que la defensa se comprima sobre los pivots. Dejará mejores opciones de lanzamiento a sus hombres exteriores. Y posiblemente podrá mejorar ese porcentaje. Reclamaba que la acción era de tiro Pinnone. Reclamaba los tiros libres. Vamos a ver. Está ya. Yo creo que sí. Yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón. Tras la repetición creo que ha quedado muy claro. Juega Wisslow. Con a Zofra. 6'43 para el final. A Zofra. La ayuda defensiva de Mitchell. Lorenga. Tres segundos. Tres segundos. Ahí tienen a Sivisher. Desesperándose. Mira el marcador. Su equipo está todavía por delante. Ahí lo ven en la repetición. Wisslow. Estudiantes de esta segunda parte. Lo más que se ha acercado ha sido al empate aquí el de 35. En posición de balón. Que han perdido creo que con una falta de ataque. Tienen que hacer ahora un esfuerzo para no llegar a esos últimos 5 minutos. En desventaja. La ventaja de tres estaría bien. O tendríamos una ventaja. Bien. Bien, Norenga. Jugada característica Norenga. Esa intercepción. Vamos a ver qué hace Ainsa. Ainsa para Wisslow. Capón de Mercer. Oh. Oh. Y el Chetor lo va con Kohler. Vamos a ver. Pinone está pidiendo que ha valido la canasta. No le hace caso Grobat. El croata. A ver si tenemos opción de ver desde atrás la acción. Kohler indicó ataque de Wisslow. Uno más uno para Maccabi. Si señalan que es posterior. Vamos a ver si el balón bajaba. No, subía. El tapón es legado. Cualquier forma la falta de ataque. Antes hemos visto otras de similar característica. Ha fallado Daniel. Balón para estudiantes. Hemos visto otras de similar característica que se han cargado sobre el defensor. Empieza a ser ya una posición interesante. Todavía no decisiva, pero interesante. Hay que mirar de llegar a esos cinco últimos minutos lo más cerca posible en el marcador de Maccabi. Vamos a entrar ya muy pronto en ese último periodo de tiempo. Cinco que han tenido para el final. Ahora, ahora, balón que toca a Pinone. Balón que o aprovecha él o es capaz de distribuir a un compañero. Fíjate qué pase le ha dado a Orenga. Al atraerse a él, a su defensor, ha quedado libre Orenga. Y ha podido tener la opción. De nuevo a un punto de diferencia. Good. Parecía que se animaba antes con los triples. Ahora ya parece mal frío. Daniel deja para Mitchell. Mitchell marcado por Pinone. Importante que esté en de no convierta. Ataque. Ataque de Mitchell. Bien, Pinone. Bien, Pinone. La segunda de Mitchell. Conociendo el juego de Mitchell, que cinta, que amaga esos giros. Ya verán ustedes ahora ahí. Amagará un giro. Hábilmente Pinone. Carga efectivamente Mitchell sobre Pinone. Y hábilmente Pinone. Cae. Y consigue recuperar un balón. Vuelve a jugar para ponerse por delante. Estudiantes. Es la segunda oportunidad en que le ocurre a este Herreros. Ahí ha habido de todo. Ha habido de todo. Ha habido de todo. Falta al hombre que ha empujado a Orenga. Desequilibrio. Fíjate cómo empujan a Orenga. Desequilibran. Desequilibran tras el tiro a Herreros. Falta posterior al lanzamiento. Y ninguna de las dos señaladas. No soy yo generalmente muy complaciente con los arbitrajes FIBA. Y la verdad hoy no voy a hacer una excepción. Creo que está siendo un pésimo arbitraje. Juega Martínez. Entramos ya en los últimos cinco minutos. Aquí puede pasar de todo. Puede haber todo tipo de decisiones, de jugadas. Hay que mover ese balón. Martínez. 15 segundos todavía. Vamos a ver. Picaba Herreros. Daniel le malta la mano. Fíjate Paco que con esa dinámica que hemos comentado. De jugar más largo y no lanzar rápidamente de tres. Esas penetraciones. Buscando acciones más agresivas en ataque. Que permiten sacar faltas personales a los jugadores del Maccabi. Tener opciones de lanzamiento. Aunque sea en uno más uno. Ahora por ejemplo Alberto Herreros. Puede anotar ese uno más uno. Y poner a su equipo por encima. Ya dentro de esos cinco minutos. El entrenador del Maccabi. Sitúa en pista de nuevo a Yamchi. Con cuatro faltas. Vamos a ver Herreros. Empata el partido. En segundo empate. Después de que Estudiantes perdiera al final de la primera mitad. 30-28. Empató a 35. Y ahí está el partido igualado. 45-45. Como tú señalas a voto Yamchi. Se sentó Daniel. No acaba de poner la ventaja. Yo soy de los entrenadores que piensan que cuando remontas. Hay que remontar hasta al menos ponerte uno arriba. Aunque en la siguiente acción te meta en canasta. Al menos el esfuerzo psicológico se ve recompensado. Juega Maccabi que tiene ahora esa oportunidad para colocarse de nuevo por delante. Gutz. Marcado por Pablo Martínez. Yansi. El rebote que pudo atrapar Pinone. Atrapó Labo Mercer y Pinone que se va. Quinta. Pinone que se va a ir. Eso es peligroso puesto que... Aunque no es un hombre que hayan podido disfrutar de él. Puesto que yo creo que Maccabi ha trabajado mucho en defensa sobre Pinone. Se va con seis puntos y cuatro rebotes. Pero pienso que es un hombre que en los últimos instantes es capaz de hacer llevar a su equipo el máximo de tranquilidad. El máximo de experiencia. Y lo suficiente como para saber amarrar y ordenar las acciones de sus jóvenes compañeros. Pero si fuera a este punto hay que anotárselo al técnico de Maccabi que ha trabajado muy bien este partido. Sí, yo creo que ha trabajado bien. Incluso fíjate que en esta última acción... La personal de Mercer. Mercer. Le ha debido meter un manotazo a Herreros. Abran. Abran nuevo uno más uno puesto que el balón no es posesión de nadie. No era de Maccabi. No había sido todavía de estudiantes. Pero uno más uno para Alberto Herreros que antes ha metido el primero, no el segundo. De nuevo juega ahora para adelantar a su equipo tras muchos, muchos minutos. Insisto en el beneficio psicológico que puede producir en estos instantes finales pasar delante en el marcador para estudiantes. Observen cómo se está peleando. Cada punto por sí. Estudiantes por delante. 46-45. Este partido está en las manos todavía del equipo de Miguel Ángel Martín. Yo pienso que está en las manos de estudiantes. El segundo lanzamiento de Herreros. Ahora dos puntos por arriba. Esto da un margen de tranquilidad. Ya verás cómo en los próximos ataques de estudiantes no hay ese agarrotamiento que hemos visto durante toda la fracción de partido. Yo creo que este detalle, dos puntos arriba, sobre todo después de tanto tiempo, va a ayudar mucho a la moral, sobre todo, del equipo de estudiantes. Hay que ver cómo se está peleando cada punto. Ahí está Mitchell. Es un hombre muy seguro. Empate a 47. Vamos a ver el ataque de estudiantes jugando de nuevo para ponerse por delante. A 3'51 para el final. Nos esperan cuatro minutos muy intensos. Y al público que está aquí también congregado en el Palacio, como han visto en ese plano. Pablo Martínez. Complicado ahora lo de Pablo Martínez. Muy complicado. Ese tipo de jugadas son a veces preocupantes. Es mejor que el base maneje, pero sin meterse ahí a zona peligrosa y sobre todo posible de recibir algún tapón. Ahora, tras ser rechazado el balón con el pie, el reglamento indica que la posición vuelve a ser de 30 segundos y no de 14 como tenían. Eso también beneficia a estudiantes. Va a poner el balón en movimiento. Para Pablo Martínez. Herreros. Orenga. Pablo Martínez frente a Gutz. Ahí tienen. Está junto a él. Orenga se la juega de 3. ¡Magnífico! Pablo Martínez. ¡Magnífico! ¡Qué decisión del chaval, eh! ¡Qué decisión! ¿Cómo se la ha jugado ahí? Pues fíjate que en estos instantes finales, una jugada de 3 puntos, ya sea en triple o en canasta y tiro adicional. ¡Y qué balón! ¡Y qué balón! Cuenta el juego de Sinegro Bats. Está indicando personales, la otra canasta. Sí, la jugada es anterior. La jugada es anterior. La falta es sobre Pablo Martínez. Atención porque sigue ahí Herreros y Gutz. Pero luego no en actitud amistosa, ni mucho menos. No. Dos jugadores tremendamente bravos. Esto estaba anulado ya. Eso estaba anulado. Será Pablo Martínez el que tendrá la opción de 1 más 1 para situar a su equipo 5 puntos arriba. Mira a Jamsi cómo le está pidiendo tal Magut. Ahí todavía lo pone en la imagen. Sí. Y tiempo muerto de Maccabi. Detalle táctico este muy importante también. Segundo tiempo muerto y último para Maccabi. Deja a su equipo a falta de 3-10. Pues prácticamente a lo que vaya sucediendo será Miguel Ángel Martín el que tenga el privilegio de poder parar el partido con situaciones tácticas. Desespero absoluto en el entrenador que se ha visto cómo en los últimos minutos y medio su equipo, yo creo que por el bienhacer de estudiantes, se ha venido abajo y estudiantes arriba. Yo creo que estamos en el momento más importante. Ese 1 más 1 que ha metido Herreros colocándolo por delante ha dado un vuelco psicológico, emocional a los dos equipos. Uno se ha ido para arriba, otro se ha visto preocupado y posiblemente se pueda venir abajo si Pablo Martínez mete ese 1 más 1. Es como si ambos estuvieran realizando un pulso durante todo el encuentro y ahora se haya inclinado un poco hacia el lado de estudiantes. Te decía que una jugada de 3 puntos es muy importante porque obliga al otro equipo a necesitar dos posesiones para recuperar eso, salvo que también haga una jugada de 3. Está el 1 más 1 de Pablo Martínez, primera canasta convertida. Pablo Martínez que lleva 1 de 1 y ha conseguido 2 de 3 en los lanzamientos de 3 puntos. Importante fue su aportación no solamente ya en la Copa del Rey, no solamente ya en la Liga Sino en el segundo y 8 en los lanzamientos, tremendo lo que ha hecho este chico en pocos segundos. Un triple, un robo de balón y un 1 más 1 transformado en los dos tiros libres. Lo que se transforma definitivamente en 5 puntos. Tremendo, le ha dado la vuelta. Personal de Orenga, de Pedro Rodríguez. ¿Recuerdas que teníamos que llegara a 5 puntos el Maccabi en los últimos minutos? Ahora es estudiante el que tiene 5 puntos y la incógnita es cómo sabrá si sabrá mantener esa ventaja. Pues mira, de momento el Maccabi va a tener que tirar tiros libres, lleva 4 de 10, o sea que no creo que estén muy contentos que Michel tenga que lanzarlo. Vamos a ver qué lleva Michel, lleva 1 de 3 en tiros libres. Va fuera y rebote, el partido se está poniendo en manos de estudiantes. Nuevo 1 más 1. En estos instantes finales también es muy importante sumar puntos estudiantes, aunque fíjense ustedes, no está necesitando lanzar a canasta para sumar puntos, simplemente con recibir faltas y tirar tiros libres está aumentando la ventaja. Ahora Herreros pues tiene la posibilidad de meter a su equipo con 7 de ventaja. Ya hemos dicho que los tiros libres no estaban siendo precisamente muy buenos para Maccabi. Llevaba 4 de 10 al fallar Michel. 4 de 11. Vamos a ver Alberto Herrero. Herreros anda en 3 de 4. Ahí está en el primer tiro libre. El primero convertido. Ya son 6 puntos. Esto no se puede escapar, Paco. Esto no se puede escapar, ¿eh? Yo no aventuraría nada, ¿eh? Tampoco. No se puede aventurar y menos yo, que lo he dicho muchas veces, que un partido de baloncesto, incluso cuando suena la bocina, hay que ver por dónde está volando el balón. Pero 7 puntos a 2 de 57 del final. 7 puntos. Y un equipo con la mentalidad de ganador que tiene Estudiantes no se puede escapar. Yo creo que esa diferencia en porcentaje de tiros libres que tienen en su imagen es suficientemente elocuente. Hay que vigilar los lanzamientos de 3 puntos ahora, ¿eh? Fenfel. Lanzamiento de Fenfel. Muy importante el rebote conseguido por Herreros. 2'37 para el final. Renuncian hábilmente al contraataque. Juegan ataque posicional. Agotar la posición también es bueno. Que pase el tiempo, aunque no sumes puntos, con 7 de ventaja es bueno. Yo creo que el público es consciente que el equipo tiene un pie y medio en Istambul. Atención porque los toreros están completando su más grandiosa faena. Wieslow. 6 segundos. Tiene que tirar Wieslow de 3. El rebote para Gutz. Se vio obligado a tirar Wieslow. 2'07 para el final. Son 7 puntos los que lleva Estudiantes. Scherzel dentro para Vargas. Por encima de Pedro Rodríguez. Ahora el entrenador Maccabi exige a sus hombres presión. Un hombre se acerca a Pablo Martínez, pero los demás no presionan. Pero todavía sí han recuperado un balón. Pues a ver si me tendré que tragar lo que he dicho. 1'47 y 3 puntos. Ya vuelve a estar el partido abierto a todo el mundo. Ahora sí, ahora sí, Estudiantes tiene que sumar en esta nueva posesión. Si no, se puede ver metido en un trance peligroso. Martínez. Qué importante la recuperación de balón que hizo Maccabi. Herreros Rodríguez. Herreros. 5 segundos de posesión. De Orega va a ir hasta dentro, Herreros. Ese balón y traga Wieslow. Importante. No, no. No es legal. Herreros había lanzado. Por lo tanto, había una cuenta nueva de 30 segundos. Efectivamente, el señor Dormack lo señala y dice, con su dedo índice, dando un giro. Vamos a ver cómo Herreros lanza. Ahí se acaba la posesión anterior y se reanuda una nueva. Por lo tanto, ahora van a tener que buscar, con el marcador de 30, van a tener que situarlo posiblemente en 30. De nuevo, ahí está. Y eso es una gran ventaja para Estudiante. A 1'15 para el final. Fíjate cómo le viene. Le viene de maravilla. Le viene de maravilla. Martínez. Volverán a buscar el ataque largo otra vez. No obstante, tienen que sumar puntos. Yo creo que si consiguen anotar, posiblemente se hayan llevado el partido. Pero quién se la juega ahí. Wieslow puede ser. De 3 se salió. Se salió. Intentó recuperar Pedro Rodríguez. Bueno, entrados en los últimos 53 segundos. Janshi. Cuidado la acción de 3 puntos. Janshi para Mitchell. Hay que ayudar. Pero va a jugar Mitchell. No vale la posibilidad de la acción personal de Orenga. Eso debería ser 1 más 1. Vamos a ver qué indican. Falta 1 más 1. Efectivamente. Pues Mitchell, con sus 1 de 4 en tiros libres, va a tener de nuevo un 1 más 1. Se ha quedado ahí, lo tienen ustedes, Tavis Bajo. Pensando, ahí tienen ese porcentaje 25%. Vamos a ver si lo mantiene. Si es capaz de mantener ese porcentaje. Y nos lo alegra a todos echando fuera esos tiros libres. Tan solo 11 puntos de Mitchell. No ha sido su día. Bueno, ahora entra. Convirtió el primero. 2-2-5 para Mitchell. Incertidumbre hasta el final, señores. 45 segundos. 9 décimas para el final. Está solo Estudiantes a 2 puntos por arriba. 54-52. Cuando lanza Mitchell al segundo de sus tiros libres. Ha fallado. Rebote para Heffel. Por no sé qué es peor. Eso es peor. Por no sé qué es peor. Vuelve el balón Maccabi. Quieren jugar largo. Mitchell para Vargas. 35 segundos. 18 de posesión para Maccabi. Bueno, en el mejor de los casos que consiguieran el empate. Bien, ha estado bien Orenga. Falta, pero no ha entrado la canasta. En el mejor de los casos que Vargas consiguiera el empate. Le quedan 27 segundos a Estudiantes. Vamos a ver ahora con el tiempo muerto de Miguel Ángel Martín. Vamos a recomponer todos los datos porque hubo falta personal cometida por Orenga sobre Vargas. Afortunadamente no hubo canasta. No, pero... 27 segundos y 54-52. Ahí lo tienen. Parte de las estadísticas. Parte de los problemas de Estudiantes radican ese 39% en tiros de campo. Vargas ha lanzado dos tiros libres en el partido. 52 en tiros de campo Maccabi. Decía que Vargas ha tirado dos, ha metido dos. En el mejor de los casos, es decir, que mejor de los casos para Maccabi, por supuesto, que metiera los dos. Empatarían a 54 y quedarían 27 segundos para Estudiantes. No me atrevo a decir última posesión porque ya verán ustedes como rápidamente habrá algún jugador de Maccabi que sutilmente hará una falta buscando que no sea intencionada por obligar a uno más uno a estudiantes. Yo creo que vamos a ver, 27 segundos. Pongan sus relojes en marcha, señores. Cuenten con cronómetro en marcha cuántos son 27 segundos en baloncesto porque creo que van a ser largos. Puede ser una eternidad estos 27 segundos y medio que nos quedan. Ahí está Vargas. Tiene que ser el hombre que lanza el uno más uno. Algo están hablando los árbitros. Muy hábil también Miguel Ángel Martín. Pone a Nacho Azofra y Pablo Martínez en pista. Maestría en dirección de Miguel Ángel Martín. Dos bases posiblemente intentarán hacerle falta al driblador. Con dos dribladores es más difícil llegarles y que una falta a dos dribladores en persecución puede ser señalada, intencionada porque es mucho más vistosa. Vamos a ver qué pasa. Estos hombres eran Silvic y su segundo entrenador. Yo ya he dicho que a los señores espectadores pongan sus cronómetros en marcha porque 27 segundos van a dar de sí muchísimo todo lo que llevamos después del tiempo muerto y todavía no se han lanzado tiros libres. Recorremos que son dos tiros. Uno más uno. Uno más uno en la falta personal que había cometido. Venga, sobre Vargas. Ahora habían señalado uno más uno. Ahora el árbitro ha rectificado y dicho que eran dos. Dos, ahora sí, ahora ha rectificado. Los hombres del Maccabi van a arreglar un poco el porcentaje de tiros libres en el momento más inoportuno para estudiantes. Vargas tiene la oportunidad de equilibrar el partido. Ese rebote. Le queda corto, rebote para Urla. Atención, 25 segundos, 54-53. Ahora tienen que ir a la desesperada. Ahí está la falta que te decía. Bueno, pues esta es una falta rápida por detrás con absoluta intención de hacerla. Y yo creo que han estado benévolos en la primera acción. Vamos a ver si en las sucesivas también lo están. Nunca hay un criterio definido a la hora de hacerla intencionada. No, no hay un criterio. En este momento todo es un intencionado. Claro, claro. Es colocar en el disparadero a los árbitros. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que tal vez sería interesante que en el reglamento... Si eso no es intencionado. Si eso no es intencionado. Quizás sería que el reglamento indicara que a partir de la decimosegunda no hubiera uno más uno, sino hubiera dos tiros libres. Ha convertido a Zofra. A Zofra, maestro que levantó un partido en Granada frente al CAI. Aquí sitúa de nuevo en una importante ventaja. No obstante, quedarán 22 segundos para el final. Es importante convertir. Con buenos tiradores de tres puntos. A ver ese rebote. Qué pena ese rebote. Cuidado los lanzamientos de tres ahora. 18 segundos para el final. Gana Estudiantes por dos. Yo haría una falta ya inmediatamente. Ya hubiera hecho una falta de forma inmediata. Good. Ahí está la falta de Pablo Martínez. Y además es uno más uno. La falta de Pablo Martínez con 10 segundos para que termine el partido. Recapitulemos de nuevo. En el mejor de los casos para Maccabi meten los dos. Empatan. La gente en casa que no paren los relojes. No, no, que no lo paren porque seguro que esto dura bastante. Y quedarían 10 segundos para Estudiantes. Y vamos a ver si la siguiente falta que va a hacer Maccabi, ya verán ustedes que también será rápida. A ver cómo la señalan. Good. Good deja el marcador a un punto todavía favorable para Estudiantes. El baloncesto tiene esto. Que un partido con un resultado tan corto de 55 puntos, pues puede ser al menos emocionante. Importante ese rebote. Ahí está Pedro Rodríguez en lucha por él. Va a ser balón para Maccabi. Lo pudo recuperar Orega, lo pudo recuperar Pedro Rodríguez. Y esto casi es lo peor. Hay tiempo muerto solicitado por Miguel Ángel Martín, lógicamente. Ahora Miguel Ángel Martín pide tiempo muerto. Con tiempos agotados por parte del entrenador del Maccabi. Va a disponer... Lo anula, efectivamente. Me extrañaba mucho que Miguel Ángel Martín pidiese un tiempo muerto. Porque hubiera beneficiado mucho el entrenador de Maccabi. Que hubiese podido organizar esa jugada de ataque. No sé si me explico bien. Ahora tiene que dejar a sus jugadores que hagan un saque de banda como ellos tienen más o menos ensayado. Pero sin concebir una jugada especial para esos 7 segundos. No obstante, es preocupante la situación. Atención, Gutt. 5 segundos para el final. Bien. Balón fuera. Balón para estudiantes. Balón. Balón para estudiantes. Orega, fíjense. Ha resbalado Yamsi. Increíble. La fortuna de los campeones. Fíjate. Orega pidiendo tranquilidad. Pablo Martínez cerca de Wislow. El cronómetro ya en marcha. Dos segundos. Ahí está Zofra. Estudiantes que puede ir a la final de la Copa de Europa. Estudiantes se clasifica para la final de la Copa de Europa. 55-54. Juan María. Hoy es un día importante. Hoy es un día emocionante para este club. Es un día muy emocionante. Yo creo que para todos. Para todos los aficionados al baloncesto español es importante. Dos equipos en la final four. Yo creo que es importante para todo el mundo que está vinculado al baloncesto español.